La obesidad es un fenómeno multifactorial Por un lado tenemos el tema del sedentarismo Somos un país en desarrollo Y bueno, cada vez nos movemos menos los chilenos Hay como una sinergia entre que Comemos mal, de mala calidad En un volumen quizás excesivo Y además hacemos poco ejercicio Y subir o bajar de peso es un balance de energía Según datos de la FAO Chile es el segundo país OCDE con mayor índice de obesidad Siendo superado solo por Estados Unidos La institución detalla que el 60% de la población Presenta sobrepeso u obesidad Y que el 34.4% de la población sobre 15 años Presenta esta última Ante estos índices que se han disparado Durante los últimos años El gobierno ha ejecutado medidas como la ley de etiquetados Las cuales pretenden reducir las cifras Y fomentar la alimentación saludable Entre la población Dado el nivel crítico De sobrepeso y obesidad Estas medidas extremas Está bien que se hayan tomado No es ir en contra de los industriales Sino que es como metan más innovación Más ciencia a los alimentos Y cumplamos con estos sellos bajos Y eso creo yo que es Es una medida Entre corto y mediano plazo Porque la medida a largo plazo El ministerio apunta a lo que es educar Y nosotros no podemos cambiar La conciencia de 30 años De una población En un periodo de 4 u 8 años Es como normal Que después de haber caminado tanto Quieramos andar en auto Pero ahora tenemos que empezar A cambiar esto Yo tengo fe en que cada vez Van a haber más ciclovías Que cada vez se debiesen aumentar Armar las horas de educación física En los colegios De los niños No sé si sea la solución El poner impuestos A comida chatarra Pero de repente Eso ha funcionado Si uno lo compara No sé con los países Del norte de Europa Yo puedo comer de todo De hecho yo debo comer grasa Si quiero tener hormonas Lo malo es el hábito alimentario Lo que ocurre Es que hoy en día A mi juicio Insisto personal No puede ser que sea más barato Comprarte un snack Poco saludable Que una fruta Yo no sé si la solución Sea seguir O pensar en aumentar Los impuestos A este tipo de alimentos Procesados Versus tratar De liberar un poco Lo que es el acceso A frutas y verduras Pensando en que Chile Es un país Productor Digamos de vegetales Entonces quizás Por ahí podría ir Un poco el tema